Hola y bienvenido al curso introductorio de Serverless Framework con Amazon Web Services y Node.js Lo primero que tenemos que saber es que nosotros vamos a trabajar con esta opción de aquí Serverless Framework Open Source Vamos a trabajar con archivos de configuración de este tipo donde vamos a configurar todo lo que necesitemos y vamos a trabajar como ya he dicho con Node.js Así que vámonos a la pestaña de Node.js y tenemos que instalar la última LTS que haya disponible Yo voy a estar trabajando con la versión 14 en adelante pero tú seleccionas la última LTS para no tener absolutamente ningún problema Vamos a utilizar Amazon Web Services que es una infraestructura en forma de solución en la nube que nos permite directamente que nuestro código se ejecute contra los servidores de Amazon para que se configuran automáticamente los servidores que podamos necesitar para la configuración y el tipo de proyecto que nosotros hemos desarrollado Si no tienes una cuenta, no te preocupes porque existe una capa gratuita de Amazon Web Services donde una vez te registres tendrás acceso durante 12 meses a la capa gratuita y vas a tener 12 meses de uso gratuito, como te dice aquí Si tienes alguna duda, lo mejor es contactar con ellos porque yo hace mucho tiempo que dejé de utilizar la capa gratuita y no te puedo ayudar demasiado bien pero que tengas en cuenta que al final lo que tenemos a nuestra exposición son 12 meses gratuitos para poder utilizar los servicios de Amazon Web Services que nos proporciona en esta página de aquí Aquí tienes una serie de filtros que puedes utilizar para buscar diferentes funcionalidades Por ejemplo, nosotros vamos a utilizar funciones Lambda Veremos qué es esto más adelante Y aquí nos dice que tenemos un millón de solicitudes gratuitas por mes Así que no nos tenemos que preocupar También tenemos algo que se llama API Gateway que lo tendríamos aquí Y nos dice que tenemos un millón de llamadas de API recibidas por mes también Así que podemos utilizarlo en la capa gratuita ambas soluciones que necesitamos y son las que vamos a utilizar en este curso El API Gateway y también las funciones Lambda de Amazon Dicho esto, y una vez ya tenemos todo lo necesario que en este caso sería una cuenta de Amazon Web Services y también tener instalado Node.js nos vamos a situar en el directorio que queramos De momento no es necesario, pero así ya nos quedamos listos Y vamos a ejecutar el comando npm install de forma global serverless latest que al final es instalar la última versión estable que hay en serverless A día de hoy, que estamos a día 11 de enero de 2021 hace cuatro días, el día 7 fue la última vez que se liberó una versión de serverless Así que nosotros vamos a instalar justamente esta versión Así que ejecutamos el comando y esperamos a que finalice Como puedes ver, ya ha finalizado y nos dice que la versión es la 2.18 Para verlo, simplemente podemos ejecutar el comando serverless con dos ss, guión guión, versión Y esto nos dirá la versión de serverless que tenemos instalada en nuestra computadora además de más información La que a nosotros nos interesa realmente es la versión del core del framework que sería la 2.18 Y esta es la que nosotros vamos a estar utilizando a lo largo del curso Con esto de momento ya tenemos suficiente En el próximo vídeo vamos a ver cómo primero conoceremos un poco la consola de Amazon Web Services y después generaremos unas claves que nos van a servir para poder crear nuestro proyecto Nuestro proyecto en local que esté comunicado con nuestra cuenta de Amazon Web Services Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!